Nosotros tenemos salida todos los días con la puesta de sol todas las tardes. También tenemos el producto de luna llena que se está vendiendo muy bien. De 3 a 5 noches por mes hacemos coincidente con la semana de luna llena, navegaciones nocturnas con show en vivo y bueno, muy bonito. Está ya avanzadísima la obra, muy bonito en el sector donde estaba la playa de estacionamiento. Se ha construido una estructura que va a servir de espacio para recibir a los pasajeros de los diferentes productos que estamos allí. Así que bueno, seguramente eso va a mejorar la estética de lo que es la recepción porque hoy está mezclado lo que es la zona primaria de aduana con el transporte que se hace con Paraguay que no es turístico, digamos, que es comercial, con el embarque de los pasajeros. Nosotros estamos incorporando más productos, productos de navegación premium, más pequeños, para hacer transporte más ágil que lo que es el catamarán, que es un catamarán de 300 pasajeros. Y también estamos próximos ya a lanzar el producto con Paraguay que va a ser el cruce vecinal fronterizo de pasajeros de Argentina a Paraguay al puerto turístico Presidente Franco. Así que estamos muy contentos con eso. Después de muchos años de avanzar con ese trámite que no fue fácil, hemos logrado finalmente tenerlo terminado y bueno, va a ser un producto que le va a permitir a los pasajeros llegar a Ciudad del Este a conocer los atractivos turísticos que tiene Paraguay por vía fluvial o hacer el clásico paseo de compras en una forma mucho más ágil y más bonito.